a la revista caras agustina cherry el trabajo me hace ser mejor mamá es realmente bellísima mira la cara que tienes perfecta más joven la actriz muestra su pancita de seis meses el vestido hablemos hablemos de este vestido no 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 porque estos meses está raro es raro el vestido chicos si vos sabes coser si sos modista te vas a dar cuenta que esto está mal está mal todo esto está mal este este no está chingado esto esto no engancha bien mira con el cuerpo perfecto que tiene ella a mí me debería me podría quedar mal pero a ella no bueno otro tiene muna la nena más grande que es un fuego es igual a ella pero con con todos los colorcitos del padre una cosa de locos nilo de 10 alba de 3 y ahora tiene cantidad de chicos vos podés creer la can laura uffal en el octoberfest te digo que laura uffal es la mejor periodista de espectáculos que hay yo la veo todos los días es lo más es lo más es lo más hasta las series que tengo que ver es lo más lo bien que lo hace lo bien que trabaja convivimos con lo imprevisible dicen kevin y luciano benavides la vida sobre dos ruedas sí pero sabés que tienen el pito se les va quedando muy para adentro porque vos imagínate por la moto la moto la moto la moto la moto la moto no digo que tengan el pito caracol pero pero son hermanitos son mellizas son las mellizas iguales ay qué linda la pelea real por la fortuna de isabel en serio pero 500 millones de donde viene la fortuna de las joyas porque no han trabajado en la vida esta gente el palacio y la joya porque el resto es todo se los dio el país y latinoamérica y latinoamérica claro todo lo que se han robado se robaron las manitos de camila tampoco dejan no dejan mucho que son bien él se escondió los choriquines directamente se escondió los choriquines porque se dio cuenta de que era muy grande agrandaron los bolsitos ay mírame de pollera lo que soy y con las medias tres cuartos y ella es muy es como la reina ella es ya quiere las esas son las botas de la reina para mí sí para mí sí ella dijo me voy a agarrar las botas está que son caras carísimas ya tienen su propia moneda no voy no voy a leer todo dice carlos tercero ya tiene su propia moneda de royal mint que creó las monedas para el reino unido durante más de 1100 años presentó la nueva moneda con el rostro del rey mirando a la izquierda para respetar el de su madre que mira de la derecha respeta respeta ok es linda la carterita del rey no y pero acate para mí pero perdóname que lleva algo para tomar acá lleva whisky una bota para mí es una bota pero mira tiene acá arriba para mí es una bota ustedes ustedes de alma galesa díganme que llevan el rey el tapabulto pero aparte todo bien no la ropa porque mira hasta ahí estamos bien porque vos decís hasta acá es un señor que se vistió bien qué es este mamarra la media la media una colegialista es mi tía maría de abajo de abajo es mi tía todo bien pero bueno date cuenta la tarjeta sube no llevan esa riñonera no no bueno acá está césar massetti falleció a los 80 en su pedro natal en su san pedro natal divinos los 12 duro verlo ver las despedidas de gente de bien mira qué lindo la gala de esteban bulrich recaudaron fondos para la fundación de de la lo que la fue lo que tenemos es que vamos y así ponemos para no dan plata y listo gabriela castellani con ratas y maría la obra le guisa yo igual me pregunto yo entiendo que es hacer el bien yo entiendo todo no se embolan las mujeres de yendo porque esta mina la mujer la mina de ratas es una chica joven no se aburre yendo a estas reuniones o realmente o te preparaste en la vida para ir a estas reuniones ahora la acompaña a todos lados porque ratas y fue fiscal en un momento te acordás que estuvo en una escuela por el pro lo acompaña también le lleva a ver si me haga a ver si me lo agarra otra boludo no quedan no quedan tantos empresarios solteros con toda la teca a todos lados bueno pensé que era de la puente que había ganado un martín fierro pero no era ricardo manzur lindos todos mirala anna rusconi que lindo el vestido y carolina stanley divinos todos y pampita va la gente de bien en estos lugares dora sánchez martín todos divinos brindamos por la vida dice gacela simán menem alma mater del evento de esteban bulrich muy bien todo todo el evento no era un objetivo propuesto dice tiziano gravierca mirá como esquía lo que es haber tenido una vida donde mamá trabajó 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 y nos pudo llevar por todo el mundo no de santa fe al mundo de santa fe al mundo con papá haciendo nada porque digo pero papá que hizo algo de trabajaba pero pero trabajaba mucha moto y amo las motos del rock and roll el estilo de rollo barbano a su periodista de la nata sin filtro por eso nos conocemos mirá mirá lo que soy mirá vestido como un pibe y mirá cuánto rock qué lindo esto todo todo es fuerte todo pero que son inflables inflables para la moda debe traer alegría pero no ridiculez traeme alegría pero no esto podría llegar a ser el resto el resto no parecen los animadores de tecnópolis parece una porquería no sé este es lindo este sí este es un juego esto es tremendo y con esa actitud y esto pero nosotras yo no necesito ponerme este flotador ya lo tengo incorporado no es necesario bueno antonella la mimada de dior a mirala que di que cuerpo que tiene antonella rocoso no el outfit el total fit que tenía de 11 mil dólares bueno mi amor mi marido es messi puedo comprarme lo que se me canta el culo el vestido mirame mirame a mí mirame qué cortito chicos es horrible la moda esta lánguida dos colitas la única la desgraciada desgraciadísima desgraciadísima camberbach todo es una esta es una revista para tener en en el pro esta es una revista del pro prácticamente para el comité para el comité vos si quieres tener un lindo comité con unos cafecitos cuando alguien va no sé si tienen comité como se llama sí porque comité en el colón vio las obras de su mujer sophie hunter que divinos que divinos todos me gusta que el colón sea para la gente de afuera mega me encanta eh los siete pecados capitales los castillos de barba azul dirigidos por su esposa me encanta todo divino el couch en que me cambió la vida nazarena diserio diosa sensual y conductora comprometida con que me comprometí y me gusta mucho las fotos me dijeron una vez que salgo muy bien cuando me agarro el pelo y lo muerdo y acá tengo me agarro el pelo lo muerdo y me saco la foto me agarro el pelo lo muerdo y me saco la foto en las dos tengo dos fotos las dos fotos mordete el pelo estoy sacándome piojos ahora que lo muerdo ahí está me sacaste me salió un grano ahí suena mira ahí está mira hoy se me salió la revista porque es póster es el póster lo podés no podés poner en tu habitación no puedes nada para tu habitación agustina cherry diosa tonta ves acá está más linda está tranquila embarazada acá pero vos sos pelotuda pero acá también no me gusta ahí está divina que dio mirá lo que es la nena explícame lo que es la hija de agustina cherry y de gastón paul y una mezcla de gastón ahí no no bello el chongo de ella yo le yo me dejaría ser 75 pibes y si boludo pero mirá este chongo dale dale hacémelo no me importa hacerle otro pibe mirá lo linda que está diosa zarpada en belleza arma ana de arma hay chicos lo tengo que decir para mí que aburrida la película de 1985 no blonde ana de armas es la que está haciendo de marilyn monroe en el netflix la película se llama blonde dura como dos horas yo me duermo cada vez que la empiezo a ver aburrida para mí sí disculpa para eso yo no insisto cuando algo cuando algo no va no va que más aburrida la serie de la asesina asesino serial o este o la que le voy a dar otra oportunidad al asesino serial le terminé viendo los 10 capítulos pasándolos pero me esperé algo maravilloso de ana de armas y no lo que me aburrí chicos lo que me aburrí un año de amor celebro en venecia ella es divina ella es súper buena actriz y mira este este agarro del coso de la nariz hombres atrevidos lucen como una obra de arte no no lucen ridículo está bien porque les hicieron mira lo que mira lo que es el de la estampa con pito incluido con las con el con todo como si fuera pito griego y afuera una porquería es como un santo sudar bueno tengo el bush y acaba tengo mucho huevo y el pito el pito debería pasar los huevos para mí un pito un pito perfecto míratelo a ver sacate la ropa para mí es el huevo tiene que quedar por detrás o sea tiene que el pito debería pasar un poco el huevo o no mira igual a capo es hacer un trabajo de a tres pero acá agarras todo agarras todo chica por favor y me asuste y claro mi amor cómo no vas a estar asustado este es el nene de de fabiola y de y de alberto y el heredero mi vida palpitando el mundial de catar celebrities en el hard rock stadium de miami que divino tener esa vida juliana aguada que lanzó su primer libro como están escribiendo los dos a raíces se llama el libro que seguramente habla de vivero de rubén de rubén vivero mauricio macri junto al rey felipe de españa que a alto algún chiste le hizo de fútbol sí sí o de swing el gobierno quiere eliminar las paso dicen ritondo camel bueno siempre lo mismo pasemos de lado la revista para el comité esta es la revista del comité quiero traer la corona dice bárbara cabrera en el certamen para mis universo te puede decir que las virolas no garpan mira mira que virola virolísima de amor problemas de amor no maestro abelardo quédese tranquilo que está todo bien te voy a la hermana más que mi horóscopo se despierta el deseo en tus relaciones y se renuevan tus vínculos las palabras sentidas son las que valen anímate a expresarlas nuevos proyectos que le permiten pensar en la independencia yo soy bastante independiente les quiero decir pero bueno más independiente cantar en como ver el tenor martín sabe éxito en roma que divino roma chico mirá lo que es roma la fontana de trevi mirá como la fontana todo que la gente todavía no va tanta tanta gente no no tengo idea no no me volví a viajar para mí los corrieron para la foto vos decime lo genial que está susana susana lo flaca que está susana el pelo todo divina todo me encanta no hay este este look voy a bailar bailarín de fredaster porque todo igual camisa igual para adentro la cintura pero me gusta está divino china maestro maestro nicola la gente que fueron a la distinción de la red carpet de las películas argentina 1985 que bien que está la mujer de darín y darín yo le digo la mujer de darín para mí discúlpenme viste pero yo le voy a decir la mujer de darín años juntos y acá están extrasera y no me acuerdo quién era el otro moreno campo mirá dolores con el marido que ya están en londres en este momento santiago mitre con dolores el hijo de suar con suar todo divinos divinos todos final alfombra lindo el perrito un amor tu marido tt dónde fue tt guido y su esposa soledad rodríguez personalidades de la cultura en la película todo la película vamos todavía la mayorana es la mujer de santili quiero ser quiero llegar a hacer algo en el gobierno jadid vestida con un aerosol a esto fue viral a una que entró en en chabomba y tetas y le hicieron un vestido a live con un soplete la sopletearon y le fueron haciendo un vestido mira painting mira son bombacha si terminó en vestido exacto al revés de dos la ecoferia de teo de lina concientizar por la ciudad del medio ambiente seguramente es una pulinota que nos gusta mucho glam para la casa del teatro 70 años del icono designer de horacio lanes qué vestido mirá lo que es esto boluda me encantó ingrid group hay el nene de flavio mendoza qué bebé que es tan hermoso mirá qué lindo está trabajando en el espectáculo el espectáculo halloween me has dio el hijo de flavio mendoza y mundo halloween me asustan pero me gustan bueno como todo bellísimo el nene bello 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 hoy mi amor vacunar en la expo ahora y como si este es una revista para tener en el pro tengo que estar máxima vestida de amarillo es lo máximo lo que pueda aspirar de amarillo y máxima las dos cosas que más nos gustan se pueden quejar en chicos les dimos les dimos todo dijo el editor de caras les dimos todo la reina de holanda que está cada día más bonita muy bien vestida y el polo no podía faltar polo en una revista que se precie no puede faltar por los chistos ya listo ya está hola hola revista hola es ricky montaner y steffi roidman estos están casados no se pasaron gran boda el año esto que pasó la carina de levin y margot robbie en la boca estas dos vinieron acá buenos aires y de cayetano vinieron pero a qué vinieron de ocio a pasear que pesada la casa yo mientras vos contame que yo te voy diciendo yo no puedo comer acá mirá lo que es flor arriba flor abajo flor en la mesa no mirá lo que es te pido por favor y el plato sabe que tiene flores y mirá la mirá la escalera lo que tiene mirá la escalera flores ya donde queda en flores no sé si me gusta no sé si me gusta nada mira mira la casa a mí me gusta la camita es adelante pero sin lo de atrás pero me da esta me da cama religiosa donde te cogen sin sin hablar con el cristo me da me da me da caja religiosa donde casa de esa camita religiosa donde es acá se coge sin hablar acá se coge en el nombre del señor no me gusta mucho tiene todo mucho talavera mira qué lindo mi rincón favorito es el patio de los naranjos que el dolor azar me imagino raña de jordaña la más linda el funeral de isabel segunda profundizó mi admiración por ella fue un homenaje muy conmovedor cosas hermosas lindo el vestido final alfombra lindo el perrito discúlpeme que tenga una pregunta dónde puedo ver el negrópolis ok mi amor ya lo voy a hacer rapidito maximiliano de hasburgo el archiduque de austria y príncipe de hungría después de su drama familiar y personal por las drogas este no era el que salía con el carolina de mónaco ayuda a que los adictos se recuperen es el teto medina de allá es el teto medina de allá mira lo ves abrime teto medina el de las drogas es un mundo que ya he vivido muy de cerca no tengo ninguna vergüenza de admitirlo igual viste que yo ya cuando vi la foto dije estos dos son estos dos chupan porque son chupan uno ya se ve la cara entre entre los iguales una tribu de oro era la historia de las tres hermanas casadas con tres polistas o las tres de oro mira todo esto todo esto lo hicieron las tres hermanas iguales el árbol genealógico el árbol por favor esta gente los frutos tuvo todo esto esta tuvo todo esto y ella tuvo todo esto espectacular está julio iglesias en algún momento no margarita de dinamarca la amamos nosotras a margarita de dinamarca la montaron anda anda de pantalón y chatita no le queda ya la ropa de reina subestime lo afectados que se sienten mi hijo menor y su familia porque se sienten afectados para bajar los gastos de la monarquía la reina les quitó el título de príncipes a cuatro de sus nietos hijos del príncipe joaquín quien se considera que la medida es un maltrato maltrato es que te caguen atropadas estúpido maltrato es este vivir en un lugar donde cobras menos que lo que puedes comprar eso es maltrato la guerra no que tu mamá no que tu mamá te saque el título pavote pone nerviosa la gente que tiene todo y se queja de qué te quejas estúpido bueno de nuevo gravier nos encanta la familia gravier mira lo que es el nene por favor favor bueno y judith gabbani si hace unos años empecé a alargar las mochilas vendí mi casa regalé toda la ropa y hoy vivo con lo necesario que lindo es poder de despejar de despojarse no cambiar de rumbo porque ella era qué diosa ovidio ovidio garcía fue su gran amor estuvimos juntos durante 21 años nos separamos pero hablamos todos los días solemos pasear juntos a beto el perro que adoptamos a susana ovidio mira que tiene otra cara no si yo la corralón lleno de cuadritos mira tampoco te despojaste tanto reina que bonita mujer que mirá mirá lo que era acá con mirta mira lo que en esta época fuega 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 no 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 linda lindísima acá tenemos a herederas de estilo la la tatavita y marion las hijas de sara parque sanzas te salieron más más linda de ella la nena no hechizaron la alfombra roja el drama detrás de un éxito janet mccardy estrella de carly revela la abusiva relación con su madre no guau me lo voy a leer me encantan estas historias parece que era sometida por la madre alguien no lo contó el otro día un oyente no pero habló de otro porque habló de una madre que la llevaba a la hija constantemente a ser castings y trabajos después de años de hacer terapia mccardy finalmente pudo canalizar ese dolor a través de su autobiografía bueno ya también había hecho lo mismo la hija de otra otra la de la de la de mami no no me acuerdo no la de john crawford también y otra más también las hijas después ojo porque después las hijas te hacen la autobiografía los hijos son más de aguantar pero la hija te dice todo pide documentales la presionaba con la dieta al extremo de llevarla a sufrir de bulimia y anorexia vigilaba sus actos incluso se encargó de afeitarle las piernas bañarla y examinar sus genitales hasta que su hija cumplió los 16 años loca gané fama me reconocían en la calle y eso no hacía más que aumentar mi ansiedad social y a pesar de que me sentía cada vez más abrumada mi madre estaba feliz en definitiva era lo que ella siempre había deseado para mí incluso por sobre mi propio deseo guau qué fuerte que tremendo esos zapatitos que lindos quedan pero sabés cómo te aprieta sabés cómo te aprieta los dedos yo no puedo andar con esto mirá igual que divino las venas como están ahí pero claro mirá yo te lo agrade estoy que exploto que exploto el dedito gordo estoy que exploto una gala por la justicia a mal es una abogada de prestigio internacional de prisión a periodistas por liberar reconocida por liberar de prisión a periodistas detenidos injustamente mirá que bien no podría estar más orgulloso de mi mujer mirá que bien cluny y se merece la mirá y el vestido de ella por dios mirá lo que es este vestido bordadísima pesado listo chau chicos me fui verde media windsor me gusta esto me encanta que primavera me gusta me encanta es todo verde para que no lo está mirando que manzana trabajando discúlpame para el que para el que está mirando es esto me encanta claro no puedo frenar para sacarme la foto y seguir hablando para un 15 no mira lo que es por favor mírenlo si pueden en las historias es todo tu gasa si la gasa en verde en un verde manzana tiene un chocito que tiene el chocito puede ser de cuero sí o de tela no te no razón no es tela y tiene una flor hecha una como una camelia una camelia no sí un crisantemo un crisantemo zapatos plata tremendo es el vestido para abrirlo que se vea todo porque la otra vez era todo todo primer plano hiciste una porquería si lady amelia windsor pedile a tu mamá que te lo haga para unos 15 el vestido y acá mira mira tengo todos los flecos en la concha se llama el vestido nos hace mucha falta mucha ilusión ser padres yo me imagino un súper papá divino muy net la casa por eso yo tengo tanto tanto la información me la pongo yo en el cuerpo claro porque la casa es net net y también acá también tengo si me gusta mucho la 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 el fleco y la y la tira me gusta mucho rica es un bombón sí lindo mira la manzana quedó ahí ah divino los 12 nos vamos a comer la manzana y a tomar un jugo fotos cogiendo no hay porque faltan nada más hay pero chicos cuántas fotos hay dios tiene un lugar extremadamente protagónico en mi vida las fotos del escándalo hasta que le pegan estaban comiendo en donde en el faena en la boca en un restaurante en la boca y el fotógrafo descubrió el momento y pero quién es para que el fotógrafo haya ido pobre a estas dos terminó internado el señor pero tanto le pegaron la película de hollywood no tengo una de ellas melania lenoir me caso por segunda vez porque me encanta casarme me encanta no porque esté enamorado me encanta casarme no me rompa las pelotas silencio y baby durmiendo stefanie de merl bueno muy muy lindo todo un nuevo comienzo a mirar silvia paiva debutó en una aplicación erótica para que porque con qué necesidad bueno divina mirá mirá lo que los winnett patrón winnett patrón tremendo que vende las las bombachas o algo con su perfume de la vagina no es muy fuerte mirá lo que la concha se llaman la concha bueno ya está chicos termine me canse linda como se usa esto ahora en la cola atrás y el minifalda o llorcito y todo corto me gusta y me gusta tanta manga para comer es imposible bueno lindo todo gracias nos vamos viendo zaira nara de cuero santiago artemis es muy eduardo novillo astrada con astén muñoz divinos estamos todos bueno y mucho pullover ya ya vamos con los pullover que lindo este pulver bueno ya está chicos me fui me cansé no tengo más nada mucha moda mucha superficialidad mucha comida fideos de arroz con pollo que color que rico bueno y sopa de frutas del bosque con helado no hay que queso y dulce no hay sopa de frutas del bosque con helado te voy a mostrar solamente para que la veas a la diosa de soledad sexy y atrevida reina total que va a estar el 25 cuando va a estar el 25 de octubre es en el anhelas no me acuerdo exactamente cuándo en el movistar arena diosa total ahí pensé que era judy pensé que era yudica no es maluma 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 que se maluma que se convirtió en el el asmerreír no en en un colegial que es esto maluma nos vamos con esta imagen para él ya lo que rafael no pero me aluma me vuelve loca no puedo más no 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 tremendo como desmejora el papel con el pasado y bueno soledad pastor uti dejó atrás el poncho para transformarse en una bomba sexy la lo miren la en la entrega de los premios martín fierro divinos divinos condolina acá estamos nosotros hay que divines me encantó hermoso menos nos encantó la nieta de carlitos y nos vamos chicos ya está les dimos todo lo que pudimos telma fardín aprender jugando el homenaje a oracio la ala de lo que ya lo vimos en la otra revista y ya está que es que aire sándwich de pollo especial si es más panqueques que ríos de manzana y pera esto es es por acá con una sola olla mira mira la tortilla de papas que ríos le tengo que hacer a vicente tortilla de papá que rico chau chicos me fui tini brillo en miami vamos a empezar con una buena música todavía no sé ni con cuál ni qué ni nada qué triste que es trabajar así sin saber empezamos con alta suciedad chicos